Muchas gracias por aceptar la invitación y como lo decía, pues ustedes son una agencia que vienen ofreciendo diferentes rutas. Coméntenos acerca de ello. Sí, perfecto, te agradezco mucho, ahora sí. Bueno, ahorita como les estaba comentando, después de la pandemia hemos tenido que reinventarnos nuevas rutas, recorridos y hemos tenido la respuesta de la gente. El turismo internacional se ha cortado por el cierre de fronteras y otras, bueno, por lo que todavía sabemos. Pero antes que nada quería agradecer a todo Bolivia por visitar el destino de Tarija, ¿no? Eso significa de que la gente de La Paz, Cuchabama, Santa Cruz, Potosí, Oruro, Benic, Sucre, Pando, es increíble cómo se ha empezado a abrir y hemos tenido la respuesta de ellos para que puedan visitar la chura Tarija, ¿no? Y con respecto a nuestra oferta principal, es la amabilidad, la hospitalidad de nuestra gente y sobre todo la ruta, la ruta del vino, ¿no? Que tenemos y llama mucha la atención y es el primer destino que se visita la gente cuando llega a Tarija, ¿no? Tenemos diferentes paquetes, pero es hacer énfasis de que la ruta, la ruta del vino es porque la gente mayormente viene a Tarija, ¿no? A conocer los viñedos, las bodegas, de qué vive el tarijeño, el chapaco, principalmente la producción de la uva, el cultivo de la uva, la industria de donde se produce el vino, como son las bodegas y obviamente la gastronomía, la gastronomía típica, la gastronomía en carnes, los espectáculos, los shows. Entonces, eso es algo muy bueno para la reactivación económica, ¿no? Y volver a decir agradecer a todo Bolivia por haber respondido, ¿no? Estas ofertas como destino Tarija y que realmente ellos vienen un fin de semana, días de semana, a visitar todos nuestros atractivos. Bueno, eso sería como el gancho principal para que visiten nuestra ciudad de Tarija y sus alrededores. Y luego tenemos la Campina Chapaca, San Lorenzo, San Jacinto, las cascadas de Coimata, Tomatitas, justamente con su gastronomía típica en todos los lugares. Y luego tenemos los otros productos, ¿no? Que son los City Tours en la ciudad. También ya se ha abierto el Centro Astronómico de Santana. También se ha abierto el Museo de la Casa Dorada, el Museo Paleontológico. Algunos otros recorridos que se hacen como los miradores, el Mirador de San Juan, la Loma de San Juan, un recorrido por el centro histórico con uno de los principales atractivos y que es más visitado por todos los que vienen de todas partes, nuestro mercado central, ¿no? Básicamente eso sería lo fuerte que tenemos acá en Tarija, ¿no? Oh, qué lindo. Realmente como agencia ofrecen diferentes rutas turísticas y promocionando también estos hermosos lugares con los que cuenta la churra Tarija. Max, hablemos un poquito más del trabajo que ustedes vienen realizando. ¿Cómo nace la agencia? ¿Hace cuánto tiempo ya están en Tarija? Bueno, Explora Tarija no nace aquí en Tarija. Nace en Entre Ríos. Yo soy de la provincia de O'Connor, Entre Ríos. Y allá tenemos una familia ganadera, una familia que hemos cultivado y labrado la tierra y hacer diferentes actividades productivas, ¿no? Por circunstancias de la vida, mi padre fallece y heredo esa propiedad, pero es el que él tenía ya la visión de lo que era el turismo, turismo rural, agroturismo, ecoturismo. Y entonces yo a partir desde el 2006 estoy en esta actividad, ¿no? Inicialmente iniciamos en Entre Ríos con un camping, con unas cabañitas que tenemos allá en Entre Ríos. Y luego por el tema de servicios, por el tema de ir mejorando cada vez, nos aventuramos, ¿no?, en la compra de un microbús. Y obviamente que de ahí ya empezamos a expandir una agencia más para llevar a Entre Ríos a los diferentes visitantes, los colegios que iban. Y esta agencia ya estaba en Tarija y obviamente tenía que ser mucho más sostenible que solamente vender un producto turístico en Entre Ríos. Y de ahí fue que empezamos a ofrecer la Ruta Albino, San Lorenzo y todo eso, ¿no? Entonces, oficialmente, entró a trabajar a través de un proyecto. Somos frutos de una cooperación, ¿no?, que nos han ayudado, como ser Fautapo, la prefectura en esos años que era hoy la gobernación, la Embajada de los Países Bajos, la Fundación Valles, y un equipo de emprendedores, de pequeños emprendedores y grandes emprendedores de acá en la ciudad. Y nace el proyecto de la frecuencia diaria de la Ruta del Vino con el bus turístico, ¿no? En el 2009 lanzamos este nuevo producto. Entonces, ojo, ¿no?, que estoy diciendo, ya había ya antes muchos otros emprendedores con el tema de la Ruta del Vino. Pero lo que nos caracteriza a nosotros es de que fuimos los primeros en tener los buses que salían de la plaza principal todos los días. Y hasta el día de hoy, que ya son prácticamente 10, 15 años aproximadamente, seguimos con el servicio sin parar ni un solo día, ¿no? Y de ahí es lo que nace la oficina Explora Tarija, ¿no? El nombre lo da la misma gente porque cuando comenzamos esta actividad del turismo, la gente que venía de diferentes lugares nos decía, qué lindo su tierra, qué lindo hay tanto por explorar, decía, ¿no? Realmente ese cerro, qué lindo, vamos a explorar, vamos a explorar entre ríos, en nuestro Chaco, el Valle de la Concepción. Entonces, de ahí me gustó mucho ese término, que la propia gente lo utilizaba para descubrir nuestra tierra. Ahí tomamos el nombre de Explora Tarija, ¿no? Y que hasta el día seguimos activos. Genial. 10 a 15 años ya están como operadora, pues, mostrando lo hermoso de la churra Tarija. ¿Y cómo ha sido ese proceso gerente desde que se ha iniciado hasta ahora los cambios que se tuvo también con la agencia? Bueno, sí, este, han sido momentos bien difíciles y momentos bien alegres también, momentos muy difíciles en el sentido de que en el tema del turismo, el turismo es muy estacionario. Tenemos bastante gente fin de año y tenemos meses que a veces no sacamos ni para el alquiler, digamos, ¿no? Con eso lo digo todo. Pero, bueno, la perseverancia y empezar a consolidar el destino con la alianza estratégica de las bodegas, de la Casa Vieja en este caso, ¿no? Que todo el que viene a Tarija visita la Casa Vieja. Y, como decir, San Lorenzo, San Jacinto, eso ha hecho de que la gente deje de hacer las, como le digo, la perseverancia del servicio, deje de hacer las cosas por su cuenta. Que es lo que estoy diciendo por eso, de que normalmente, ahora lo siguen haciendo, digamos, ¿no? Pero viene por decir a visitar acá y la gente agarra un taxi, un micro y se va a hacer el tour por su cuenta. Pero ya hay un segmento de mercado a nivel nacional que la gente llama, toma con anticipación el producto turístico y nosotros garantizamos el servicio, garantizamos de que va a ir a la bodega que ellos quieran ir, que van a ir a los lugares que desean ir, que van a comer y darles un excelente servicio, ¿no? Entonces, somos un equipo en todos los oferentes de servicio, como ser los hoteles, el servicio de transporte, el servicio gastronómico, y hacemos un conjunto de servicios para brindar una atención de calidad a las personas que contratan nuestros servicios. Y no estoy hablando solamente por mí, estoy hablando por todas las agencias que también trabajamos en el mismo rubro, ¿no? Por ejemplo, ayer estuvimos en un recorrido con personas que venían de Corea, la primera vez que recibimos coreanos, ¿no? Y ellos estaban muy sorprendidos, ¿no? De nuestros mismos lugares. Y esta señora era diseñadora, como decir, de interiores, algo así, ¿no? Y cuando estábamos en la bodega Casa Real, le encantó el uso del cobre. O sea, nunca en su vida había pensado que una bodega estaba decorada con tanto cobre. ¿Y por qué el cobre? Porque el cobre es la base fundamental de hacer nuestra bebida espirituosa, el zingani, ¿no? A través del alambique. Y un alambique tiene que ser de cobre. Y ejemplos como eso, ¿no? En la Casa Vieja van y su arquitectura de bastantes años atrás, el adobe, la sequía. Cada bodega tiene su encanto, los toneles, ¿no? Nuestro pueblo histórico de San Lorenzo. Y la gente se va realmente enamorada de esta hermosa tierra, ¿no? Así es. ¡Guau! Qué lindo el trabajo que vienen ustedes realizando, sobre todo el de poder hacer conocer, pues, los hermosos lugares con los que cuenta el Departamento de Tareja. Nombraba, pues, lugares muy conocidos en este caso, como la Casa Vieja, Tomatitas, un lugar también que tuve la oportunidad de poder visitar. Y realmente, pues, quedé muy asombrada, en especial con los viñedos. Max, ahora comentamos un poquito de los paquetes. ¿Cómo podemos, o en qué consta los paquetes? ¿Qué es lo que ofrece la misma? Bueno, tenemos los tours diarios, ¿no? Que es un segmento de mercado que tenemos. Eso es cuando los diferentes turistas vienen y toman rutas sueltas. ¿Qué significa eso? Tenemos la ruta 1, 2, 3. La ruta 1 significa visita a la bodega Campos de Solana, bodega Kulman, bodega Casa Real y Casa Vieja, ¿no? El paquete 2 significa la ruta Aranjuez, que significa visita a la bodega Aranjuez, la finca El Origen, que es en el Valle de Santana, la bodega Juan Diablo y la Casa Vieja, ¿no? Y el paquete 3, o ruta 3, es la visita del lago San Jacinto, las cascadas de Coimata, Tomatitas y San Lorenzo, ¿no? Después tenemos los paquetes de dos días, una noche, los paquetes de tres días, dos noches. ¿Eso qué significa? Que las personas pueden comprar un paquete que está desde los 900 hasta los 2,000 bolivianos por persona, los tres días, dos noches, todo incluido. Eso lo incluye el hospedaje, la alimentación completa, los recorridos que les acabamos de mencionar, dos rutas del vino, podemos incluir un city tour, y también lo que es la Campiña Chapaca, ¿no? Al margen de visitar los diferentes restaurantes. El precio varía si toman un hotel de una estrella, dos estrellas, tres estrellas, y también el tema de la comida, ¿no? Si quieren carne argentina, tenemos tres espectaculares lugares, o si quieren un buffet criollo, o simplemente si quieren la comida que ofrece alrededor de Tarija, ¿no? Como decir, los cangrejitos en tomatitas, un pescado en el lado San Jacinto, o la comida típica del Valle de la Concepción. También tenemos paquetes de matrimonio, tenemos dos matrimonios que ya se vienen, y con el tiempo lo estamos organizando, ¿no? Entonces, al margen de que ellos se van a casar a Cantarija, al día siguiente les hacemos el recorrido por la ruta del vino, ¿no? También tenemos pedidos de mano, que es algo muy bonita, pedido de matrimonio, donde se pone una sorpresa en una de las bodegas, y realmente es algo espectacular el que el caballero pueda pedir la mano, ¿no?, de su futura esposa en un ambiente espectacular, ¿no? Luego tenemos también lo que es turismo aventura, ¿no? Tenemos, hay personas que vienen y está incluido el tema, ya la ruta al vino la hacen una mañana y una tarde, y después, ¿qué hacemos, no? Entonces, tenemos los chorros de Marquiri, las lagunas de Taxara, en el Valle de los Cóndores, entonces, que ya es un poquito más fuerte para hacer un trek, una caminata, o salir un poco más afuera. Después, otros paquetes que tenemos es en Entre Ríos Auténtico, le hemos puesto en Entre Ríos Auténtico porque visitamos el Iticahuasco, que es la zona guaraní. Después, también tenemos el de reservas, ¿no?, de biodiversidad de flora y fauna, como sea la Reserva de Tarquía, la Reserva del Corbarán, que está frente a la parte fronteriza con el Paraguay y Bolivia, que es una reserva privada. Luego tenemos el Aguarahue y la Cordillera de Sama también, ¿no? Entonces, también tenemos lo que es un paquete, no vendemos mucho, pero sí que le hemos puesto el nombre de Infierno Verde, ¿no? Entonces, llevamos a los descendientes de los abuelos o papás que han perdido su vida en la Guerra del Chaco, 1932 al 35. Entonces, los llevamos por el camino que vamos de aquí al Chaco, la Angosta de Villamontes, por donde han encaminado sus seres amados en esa época, y es recordar lo que ellos han sufrido. 15, 20 minutos, no se aguanta de Villamontes más adentro, nosotros hacemos la réplica, les ponemos cierto peso, cierto equipo, y entrar a ese monte. Ellos han estado meses allá sufriendo de agua. Entonces, visitamos el Museo de Villamontes, que está espectacular, y también la parte gastronómica, ¿no? Un sabalito al lado del río, al palo, después las cabalgatas, en fin. El Angosto de Villamontes, donde se tiene pesca, hay humo terma, donde hay aguas termales, la pesca del dorado y del surubío, ver el hecho de ver la pesca artesanía que existe en el lugar es espectacular, ¿no? Y como te digo, nos sentimos muy orgullosos de mostrar nuestra hermosa tierra, porque tenemos una diversidad de ofertas en los diferentes pisos ecológicos, Altiplano, Valles, Yungas y Chaco, eso le gusta a la gente. Y de un destino a destino, desde Tarija partiendo, no estamos a más de dos o tres horas, el destino más lejano, ¿no? ¡Wow! Prácticamente promocionan todo el departamento de Tarija, a todos los lugares con las que se cuenta en cada comunidad. ¡Qué lindo! ¡Felicidades! El trabajo que vienen ustedes realizando, Max. ¿Cada cuánto tiempo se lanza estas rutas? Las rutas diarias, como te digo, todos los días, todo está en nuestra página, o sea, y principalmente trabajamos con los hoteles, ¿no? Y con agencias de viajes, que ellos son nuestras personas que revenden. Como te digo, después de la pandemia, la gente ha buscado ya por internet el hacer sus propios recorridos o sus propias transacciones con nosotros, ¿no? Los paquetes también los lanzamos, tenemos paquetes que siempre están vigentes. Y también las promociones, que es algo muy importante. Por ejemplo, recién fue la de Santa Cruz, ¿no? Hacemos promociones directamente cuando son los feriados del lugar de origen, en este caso Santa Cruz, para que puedan venir a la Chula Tarija, ¿no? Las promociones que hacemos normalmente, digamos, cada 10 personas va un liberado, después el 3x2, pagan 2, vienen 3. Después te podemos, si compras 3 rutas, te liberamos, te damos 2 almuerzos, te recogemos del aeropuerto. En fin, siempre damos algún tipo de promoción para que la gente se anima a tomar nuestros servicios de algo organizado. Pero como te decía, nos cuesta mucho convencer a la gente porque ellos piensan de que si yo lo hago por mi cuenta me va a salir mucho más barato, que si yo voy a la ruta o hago contacto a la bodega o al hotel o un servicio de transporte para que me recoja del aeropuerto va a ser mucho más barato. Quizás puede ser, ¿no? Pero siempre hay un poco de desorganización. Nosotros estamos capacitados para explicar, digamos, ¿no? De la historia, cultura, el servicio de transporte, los vehículos que tienen la debida comodidad para que puedan hacer este servicio. En fin, ¿no? Es algo que estamos logrando imponer a nivel nacional para que la gente empiece a comer algo. Si tú vas a Punta Cana, por decir que todo el mundo va a Punta Cana, digamos, ¿no? O a México o a Europa, allá no puedes ir por tu cuenta. Tienes que tomar un agente de viajes, ¿no? Así es. Y, pues, nosotros tenemos algunas fotografías de las rutas que han venido realizando todo este tiempo como agencia de turismo Explora Tarija, también para que la población pueda animarse a poder conocer la hermosa Tarija, la hermosa churra Tarija que, pues, cuenta con lugares hermosos aparte de la gastronomía. Ahí vemos también una de las rutas. Max. Sí, claro que sí. Comentarte también de que justamente ayer nos ha sorprendido y cada vez tenemos más gente de Tarija. Y para nosotros es un estímulo, ¿no? De que el propio tarijeño haga nuestras rutas con nosotros, ¿no? Porque mucha gente, como te digo, en Tarija hace por su cuenta solos. Pero hemos tenido la experiencia de tener un grupo de jóvenes arquitectos también que les ha llamado mucho el tema de las diferentes infraestructuras, ¿no? Ellos fueron con nosotros y realmente nosotros a lo que quiero llegar es que necesitamos que los profesionales también conozcan lo que estamos haciendo, porque normalmente para hacer cierto tipo de inversión de una empresa tiene que contratar profesionales extranjeros, digamos, porque, bueno, ellos tienen un poco más de experiencia en el tipo de infraestructura que necesita un complejo turístico. Entonces, hacer una invitación también a toda la gente de Tarija, que no se preocupe por el tema de los precios, que podemos negociar, podemos darles promociones y que sientan la experiencia, ¿no?, de hacer como una agencia que lo tiene todo organizado. Y, principalmente, llamar a los nuevos profesionales en el campo de arquitectura, en el campo de comunicación, en el campo de guianza turística, de idiomas, que se vayan acercando más a nuestro sector, ¿no?, porque demandamos también este tipo de profesionales, ¿no?, que puedan trabajar en las diferentes empresas que hay en Tarija y que puedan realizar estos recorridos, porque yo sé que nuestros jóvenes son muy ingeniosos y ellos van a tener muchas iniciativas para mejorar nuestros servicios, ¿no? Así es. Vamos a ir viendo también otro de las rutas que ustedes ofrecen allá en Tarija. Ahí vemos también otro de los afiches. Sí. Algo muy interesante, por ejemplo, está en el tema de los City Tours, ¿no?, el tema del City Tours, para nosotros el fuerte, al margen de la Casa Dorada, el City Tours, paleontológico, ¿no?, que visitamos el valle de los grandes megaterios, ¿no?, que es del último periodo de la Tierra, del periodo cuaternario. Más específicamente, la película La Era de Hielo, que muestra estos animalitos, el tigre diente de sables, el elefante andino, y este mani, ¿no?, que es el perezoso que se lo ve ahí, que sus primos están aquí en la Chura Tarija, y la gente puede ir a visitarlos en el museo. Y también tenemos los tours a Flor de Tierra, donde ellos pueden ver con responsabilidad algunos de sus restos, ¿no?, como ser caparazones, restos de huesos, y se convierte en una experiencia interesante para las familias, para la juventud, porque es un turismo netamente educativo de lo que pasó en nuestra tierra hace miles de años atrás. Así es, realmente hermosos lugares que vemos en este afiche. Y hablando de eso, Torotoro, en Cochabamba, Sucre tiene las huellas de dinosaurio, y ahora, como yo soy de Entre Ríos, me siento muy orgulloso también de que hace unos años atrás un geólogo descubrió las huellas de dinosaurio. Así que tenemos, y solamente descubrió más o menos, deben ser unos 50 metros cuadrados, quizás un poquito más, pero hay planchadas que están totalmente tapadas, y según los estudios que van haciendo, es un yacimiento súper grande de huellas de dinosaurio. Así que estamos en ese proceso de buscar un financiamiento a nivel institucional, para que puedan proteger y hacer sus puentes aéreos, y realmente convertir a Entre Ríos parte del circuito y del destino que compone con el tema de los dinosaurios, ¿no? Ah, y también me estaba olvidando que nosotros no trabajamos solamente solos. O sea, un destino nunca va a poder salir solo, entonces trabajamos de forma integrada. Ahora que se ha abierto el tema de la Argentina, ¿no? Entonces, cuando viene la gente de La Paz, principalmente, el viernes fui a Orán, entonces la gente asentaría la ruta al vino, y dice, ah, quiero conocer a la Argentina, dice, ¿no? Entonces, nos vamos a Orán, nos vamos a Bermejo, perdón, y le pasamos a Aguas Blancas, que es la frontera con Argentina, y luego pasamos a Orán, que tenemos la extensión a Salta también. Y entonces es parte de la gente que venga al sur de Bolivia, que pase 3, 4 horas que dura el tour, en una ciudad fronteriza, ¿no? Luego tenemos el anexo también, que la gente pasa por acá, pasa por Tarija y quiere conocer el Salar de Uyuni. Entonces, nosotros de acá de Tarija, en 10 horas ya estamos en Salar de Uyuni. Y pasamos por tres lugares espectaculares que pertenecen a Chuquisaca, ¿no? Que son las carreras Villavesia y la ciudad de Camargo, ¿no? Entonces, también tenemos, ahí nace, es un lugar histórico, donde está una de las bodegas más grandes de la época y de todos estos tiempos, que es la bodega de Singán y San Pedro, ¿no? Es en Camargo. Camargo, tierra hermosa, donde existe mucha fruta, mucha gastronomía, gente hospitalaria. Entonces, a la gente conocer la historia, ¿no? Del gran Potosí, del Cañón de los Intis, Villavesia, un lugar espectacular, donde es una eterna primavera y no hay invierno de verano, es una temperatura donde el sol está todo el año con pozas naturales muy lindas. Y nuestro hermoso Potosí, ¿no? Que hace un recorrido por su centro histórico, por el Casa de la Moneda, ingresar a las minas, y de ahí, tres horas hasta nuestro Salar, ¿no? Que es otra experiencia única. Y también volviendo, siempre estamos conectados con Sucre, la Ciudad Blanca, nuestra capital, hermosos museos, todo eso. Entonces, lo que quiero decirles es de que nuestro destino no solamente estaría, sino para la gente que está viniendo de cualquier lado, hacer algo en conjunto, algo integrado, ¿no? Y prepararnos para un turismo internacional que poco a poco se va a ir normalizando esto y espero que cada vez vengan personas de otros países. ¡Guau! Así será, Max. Y coméntanos cómo podemos hacer para poder participar de estas rutas en caso que nos encontremos en otras ciudades. Sí, justamente por las páginas web, teléfonos, todo eso. Y, mira, ahorita tengo una agencia que está en Salta, ¿no? Hemos hecho contacto con ellos para que ellos estén abriendo nuevos mercados, nuevos destinos. Y dejar un poquito ya, no los destinos tradicionales, sino que en el tema de innovar con un turismo internacional, por decirte. Con lo que nos ha pasado, entonces, la gente busca otro tipo de destino, no el tradicional. Y ellos me piden que damos una oferta donde no haya mucho extranjero. Obviamente va a haber una frecuencia de extranjeros, pero que ellos se sientan los únicos. Entonces, Tarija se predispone para eso, porque no tenemos mucho extranjero, digamos, ¿no? Tenemos muchos lugares y a ellos les encanta el tour del vino, les encanta la fotografía, cultura y naturaleza, ¿no? Entonces, estamos buscando ese tipo de alianzas estratégicas con otras empresas internacionales para ofrecer ese tipo de turismo, ¿no? Un turismo más específico en comunidades, en parques de biodiversidad, flora y fauna, porque nosotros todavía estamos vírgenes en ese sentido, ¿no? Así es. Ya casi finalizando con la entrevista, gerente, ¿qué es lo que usted puede destacar de estos más de 10 años de trabajo como agencia Explora Tarata? Tarija. Tarija. Quisiera conocer. Tarata es de Cochadamba. De la rica chicha y de los expresidentes Melgarejo. Así es. Mire, lo que yo rescato es la respuesta de la gente, más que todos, incluso estoy tan agradecido con toda Bolivia que yo en principio cuando comencé esta actividad estaba muy celoso de La Paz, Cochabamba, Potosí, porque, o sea, un celo sano, ¿no? Porque iba La Paz, la calle Sagarna, y veía, pucha, miles de turistas extranjeros, ¿no? O sea, Sucre, y nosotros no, o sea, y es duro, ¿no?, cuando uno hace un emprendimiento y no tiene esa respuesta. Pero después hemos empezado a tener la respuesta del propio boliviano. Nosotros vivimos del turismo interno. Entonces, yo lo que rescato de todo este tiempo y le tengo un agradecimiento a toda nuestra hermosa Bolivia por visitar la chura Tarija y los recursos que nos dejan, no se queda solo con nosotros. Nosotros somos una entidad que nos quedamos con un porcentaje porque de eso vivimos, es nuestro trabajo. Pero la mayoría lo redistribuimos. Distribuimos el pago de un hotel, pago de comida, pago de transporte, pago de guías. Entonces, nos sentimos muy orgullosos de poder aportar realmente a la economía. Cuando yo llego con un grupo o cualquier cosa, todos somos felices, tenemos nuestra cara de felicidad porque hay trabajo para todos, ¿no? Eso creo que podría resaltar lo que más me impacta de todo este tiempo, llevar felicidad a los hogares. Y por el otro lado, también, ¿no? De la felicidad de un cliente satisfecho, de conocer, wow, otro lugar. Yo digo, y siempre les digo, ¿no? Otra cosa que puedo rescatar y decirles ahora a su prestigiosa radio, medios de comunicación, de que si nuestro país hiciera más turismo y nos conoceríamos entre nosotros, sería diferente. No habría tanta esa barrera, ¿no? Que tú eres de allá, tú de allá, yo para aquí, ¿no? Estoy seguro de que tanto la gente como vive en Altiplano, en los valles, en el Chaco, la Amazonía, hiciera turismo, se conocieran de un lado, a otro lado, cambiaría el panorama totalmente de nuestra hermosa Bolivia. Tal ejemplo es, ¿no?, que te comento esto de que ha habido en los tours gente que se ha conocido, ¿no?, por decir, de Santa Cruz, de La Paz, o algún extranjero que ha venido con algunas personas. Y han llegado a algo más fuerte y profundo, como un matrimonio, ¿no?, y gracias a conocerse en un tours. Entonces, para mí creo que eso es lo más fuerte, que lo que estamos haciendo cambia nuestras vidas, cambia la vida de los que vivimos en el destino y de los que nos vienen a visitar. Así es, algo muy importante que decía, que no solo la agencia se beneficia, sino también otros sectores, porque el turismo aglutina a muchos sectores, gastrónomos, artesanos, entre otros. Esa es una gran labor que ustedes vienen realizando y algo que ponderar. Y para concluir, nuevamente, pues, indicarnos cómo podemos visitar sus redes sociales, números de contacto y, por supuesto, la invitación a toda la población a que puedan participar de estas rutas que ustedes ofrecen como agencia de turismo Explora Tarija. Porque se viene fin de año y, pues, consigo, me imagino, varios paquetes y, pues, varias sorpresas. Así es. Bueno, este... Pueden entrar a nuestra página, que es Ruta al Vino Tarija, es nuestro fuerte. O sea, estamos fáciles de ubicarnos, ¿no? Ruta del Vino Tarija. Invitamos a todos nuestros amigos de todo Bolivia que quieran visitar Tarija y hagan la prueba, ¿no? Tomen algo organizado, tomen algo donde ustedes se van a sentir protegidos, orientados, y nosotros poderles brindar la mejor atención y la información también, cosa que sea un destino seguro en lo que ustedes quieren, ¿no? Invitar a todo Bolivia para que visiten Tarija. Y no solamente esperar fin de año. Yo digo, ¿por qué tienes que esperar una vacación, un feriado, todo eso, no? Si un fin de semana son las famosas escapadas. Entonces, date la escapadita aquí, pasar dos días, un fin de semana. Te renueva el alma, te renueva las ganas de seguir viviendo. A veces estás pasando una dificultad, un problema con tu familia, tu pareja, o solo con grupos, y una salidita que decimos las escapadas, vas a volver con las pilas puestas. Es decir, pucha, está un lugar espectacular, lleno de vida, y poder recomenzar tu semana o tu mes de otra forma. No te digo solamente con el destino Tarija, o sea, con todo el destino. Y si no pueden salir, el consejo que les doy, vayan de camping, sus propios lugares de origen, sus propias ciudades, salgan con sus familias, sus grupos, conozcan otros destinos, porque cada lugar tiene un hermoso lugar para poder visitar. La invitación está hecha a todo Bolivia, y principalmente para ustedes como medios de comunicación, contáctense, les vamos a dar un recorrido espectacular, también a todos ustedes con sus familias, los esperamos. Muchas gracias, gerente, y esperemos que no sea la primera ni la última entrevista, y estar al pendiente de los nuevos proyectos que se vienen con la agencia Explora Tarija, y muchas felicidades por este trabajo que vienen realizando, promoviendo el turismo allá en Tarija. Hasta una próxima oportunidad. Claro que sí, mis saludos, Dios me los bendiga, y los esperamos pronto en la chura Tarija. Muchas gracias. De esta forma, pues estuvimos en contacto con el gerente propietario de la agencia de turismo Explora Tarija, pues también mostrando.